Yo creo que por este orden son primero la población general, yo creo que todo el cambio que se está produciendo en España a raíz de todas las tecnologías digitales básicamente animan o llaman a poblaciones o gente que tienen comportamientos geniales, que les gustan los retos, que tienen capacidad de adaptación y eso es la población española. Por lo tanto yo creo que ya se está produciendo mucho cambio en España, yo diría eso por ese orden, segundo las empresas, yo creo que ahora las empresas tienen un planteamiento más sensato, más aterrizado de lo que es la transformación digital y por lo tanto ya se están poniendo a ello, por lo tanto está produciendo mucho cambio y yo creo que probablemente por este orden pondré en último lugar si quieres a toda la parte de organización pública que todavía le está costando arrancar. El principal reto que tenemos ahora mismo es transformar la cultura y la formación de nuestros empleados, yo creo que hoy gracias a Dios tenemos una aproximación más sensata como decía antes de lo que implica la transformación digital, por lo tanto el reto de transformación cultural no es tan grande como que nada nos quiera, por lo tanto ahora las compañías se están poniendo a ello y yo creo que ese es el principal reto. Y luego hay un reto si quieres que me gustaría mencionar que es a nivel si quieres de población general que es creérnoslo, yo creo que ahora mismo con la transformación que está produciendo el mundo creo que España tiene un rol que jugar muy grande, hay pockets de éxito pero creo que si nos lo creemos más las cosas irán todavía mejor, o sea no tengo nada más ni una duda que es así, yo creo que España es adaptable, en España hay mucha gente que le encantan los grandes retos. Si haces un paralelismo por ejemplo con el mundo deportivo, España tiene muchos éxitos deportivos, nunca han respondido a un plan muy planificado sino básicamente a las actitudes de genios de muchas personas y mucha inspiración y todo esto es muy de español.